Buenos días, el día de hoy desde la Universidad de Santiago de Cali quiero invitarlos a que hagan parte de la propuesta que está direccionando a través de la Alta Dirección donde de cierta forma estamos invitando a cada uno de ustedes a participar para contestar la encuesta de acreditación de alta calidad ustedes como egresados de la especialización podrán de cierta forma ingresar aportando de cierta forma un granito de arena a la institución simplemente contestando la encuesta del programa CIPAC que es el sistema de información que nos permitirá de cierta forma generar las condiciones para evaluar todos los ciertos cambios que se han generado a lo largo de la institución durante la última administración que nos permite de cierta forma contarle al mundo una vez nos acrediten que somos una institución de alta calidad para ello ustedes deberán entrar yo les voy a mandar un link que es cipad.vsc.edu.com le da clic y con su usuario y la clave con que veían las notas le dan enviar y allí básicamente les saldrán cada uno de los diferentes interrogantes donde ustedes de cierta forma mirarán todo lo que hemos cumplido como institución agradezco básicamente por su tiempo y haber escuchado este videito y haber contestado a la encuesta aportándole básicamente al mejoramiento de nuestra alma mater muchas gracias